¿Qué es el turismo de la Ciudad de México? Nosotros podemos dar el lujo de detener el avance del 30% de lo que representa este aeropuerto. En México llegaron el año pasado 39 millones de visitantes del exterior, 18 millones de ellos llegaron precisamente por avión. Y son los que llegan por avión los que explican el 80% de los ingresos que recibe México del turismo en nuestro país. El visitante aéreo es fundamental para mejorar el nivel de vida de la gente. Por eso ya la verdad es que el aeropuerto, yo no sé por qué nos metemos o por qué se meten los políticos en el aeropuerto. Porque es un tema absolutamente técnico. Dónde poner un nuevo aeropuerto, cómo construir un nuevo aeropuerto es un tema de técnicos. Y la verdad es que la política si no siempre ayuda en algo que por lo menos no lo descomponga. Y en este caso particular, también es una falacia cuando se dice, por ejemplo, cómo vamos nosotros a invertir en un nuevo aeropuerto cuando tenemos tantas necesidades como país. Cómo vamos a invertir en un nuevo aeropuerto de seis pistas cuando todavía hay gente que no puede acudir a las escuelas o tenemos hospitales que no están suficientemente bien equipados. Y la respuesta que yo les diría es para eso, precisamente para que tengamos más escuelas y que todos los mexicanos puedan acudir a una escuela digna o estas escuelas de tiempo completo. Precisamente para que podamos tener todos los hospitales bien equipados con los equipos que necesitamos. Por eso necesitamos inversiones rentables que generen ingresos. Y eso será el nuevo aeropuerto internacional de México. Entonces, no se dejen engañar de que hasta que cubramos esas necesidades podemos hacer esta inversión. Es exactamente al revés. Para poder cubrir esas necesidades es que necesitamos esta inversión. El 60% de la carga del país sale precisamente del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque esa es también la realidad del país. Y si estamos enojados con algunos, habría que echarle la culpa a los aztecas, que finalmente fueron los que tomaron la decisión de empezar aquí. No haría sentido mandar un aeropuerto, como algunos dicen, ¿por qué no a Puebla? ¿Por qué no a Cuernavaca? ¿Por qué no a otro lugar? Porque aquí está la gente, aquí está la demanda y aquí está el mercado. Y por eso necesitamos un nuevo aeropuerto. Y esperemos que juntos en no muchos años también nos congratulemos y que el aeropuerto de México, en lugar de ser un intento de división de los mexicanos, sea un motivo de orgullo nacional. Debe ser, como ha sido en muchos casos, un motivo de orgullo de la ingeniería de los mexicanos. Debe ser un motivo de orgullo de la aeronáutica de los mexicanos. Y que todos los mexicanos sepamos que somos capaces de hacer una obra como la que estamos llevando a cabo hoy el día.